El último guateque, ¿saben por quién? Por Nareo. Africanos en Madrid, amistades peligrosas, era el grupo. Ustedes saben que en el año 1931, un borriquito como tú... ¡Pérez! ¡Ay, borriquito como tú! ¡Ay, yo sé más que tú! ¡Que tú! ¡Que tú! ¡Que tú! ¡Que tú! ¡Que tú! ¡Ay, borriquito como tú! ¡Ay, que no saben ni la U! ¡Ay, borriquito como tú! ¡Ay, yo sé más que tú! Un éxito fue el año 1985, amante bandido por Miguel José. Seré tu amante cautivo, cautivo. Seré, ah, seré tu héroe de amor. No me hables, no me hables. 1971. No me hables, no me hables. Juan Pardo, vamos. No me mientas que me duele, que me traten así. 1974. Me va, me va, me va, me va. ¿Que se acuerdan? ¡Pula Iglesia! Me va la gente de aquí y de allá. Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar. Me va el dolor, si es natural. ¡Felicidad! 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 ¡Albano y Romina Power! Tu mirada inocente entre la gente, la felicidad, es saber que en mis sueños ya tiene el dueño la felicidad, felicidad. Esta es nuestra canción, que lleva en el aire un mensaje de amor. Tiene sabor de verdad, la felicidad. ¡Felicidad! Ni